¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, allá en Las Vegas, así que muchas felicidades a todo el grupo, a todos amargos, a todo el país, porque esto será siempre una bendición para nuestro país. Desde luego, también estaremos hablando durante esta emisión de la cantidad de accidentes que se ha incrementado en los últimos días, lo cual pone en alerta a las autoridades con operativos. Así es, muchos accidentes y que cualquier cosa puede provocar accidentes. Por cierto, hacemos un llamado para la revisión y supervisión en los carriles reversibles. Por ejemplo, en el carril reversible que se ha implementado en la calzada Roosevelt, viniendo de Boulevard Liberación hacia el sector de Zona 11, Zona 7, en ese carril reversible, algún automovilista pasó tirando algunos de los trafitoneles que se colocan y está obstaculizando el carril reversible y el carril de la par. Esto puede provocar accidentes. Por favor, toda la precaución del caso. Y, pues, esperemos que ya a esta hora estén ya colocados en su lugar nuevamente. Pero bueno, información importante que tenemos nosotros hasta las 8.30 de la mañana. Así es que le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen. Iniciamos rápidamente con las noticias. Bien, iniciamos rápidamente con la información hablando específicamente del Congreso o la reunión de empresarios iberoamericanos que finalizó ayer con la participación de jefes de Estado y jefes de gobierno allá en la antigua Guatemala. Todos los detalles los tenemos en la siguiente nota. El mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, se refirió a la constante tensión comercial entre Estados Unidos y China continental y su posible impacto en América Latina. Pero sin duda alguna, a la economía mundial no le conviene que los países, para replantear sus acuerdos comerciales, creen este tipo de situaciones mediáticas que lo que nos tiene que hacer uníamos a trabajar unidos por el futuro de estas regiones. El tema de China es un tema muy importante. Yo creo que China va a jugar un papel muy importante en América Latina, en Iberoamérica, en sus relaciones comerciales, en sus relaciones diplomáticas, en inversión extranjera. La única forma que los países de Latinoamérica, muchos de ellos, puedan cumplir con los objetivos de Estado y Sostenible en el 2030, es con inversión extranjera. O sea, la inversión extranjera va a jugar un papel muy importante en todo lo que es cumplir con los países, cumplir con las poblaciones. Y en ese sentido, nosotros no podemos descartar inversión de Europa, de Asia y de otras economías hacia nuestros países, que permitan crear una infraestructura y mejorar servicios públicos, y a la vez crear la cultura de pago en la población, que es importante también para poder ampliar las redes de cobertura de agua potable, sanidad básica y otro. Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, indicó que la cumbre iberoamericana debe ser aprovechada para plantear las desigualdades del comercio mundial que sufren los países latinoamericanos. Como hay que aprovechar estos foros, yo quisiera pedirle a los líderes de Europa que están aquí con nosotros, en esta asociación de países ciberamericanos, ayúdennos a conversar, presidente, ayúdennos a conversar con, en el foro de la Unión Europea, con los grandes compradores de nuestro café, que son europeos la mayoría, porque nosotros le apostamos al comercio justo, orgullosamente nuestro café es uno de los cafés de mejores calidades, pero cuando se habla del precio justo, no funciona. Y si no existe una recompensación justa, lo que produce más pobreza y lo que produce es migración irregular, lo que produce más desigualdades. Pero en Guatemala pasa igual, en México pasa igual. Y al final de lo que se trata es también de entender que necesitamos cuidar esos mercados, porque de lo contrario, si se dedican estos productores a otra cosa, como puede ocurrir dedicarse a cultivos ilícitos, a abandonar las fincas, todos perdemos. Bueno, y durante el Encuentro Empresarial Iberoamericano se otorgó el premio a la calidad empresarial y la administración de empresas. En el marco del Encuentro Empresarial de la Cumbre Iberoamericana, se entregaron los premios de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad Fundibec, que reconoció en su categoría oro al Registro Nacional de Identificación de Perú y a la Comisión Federal de Electricidad de la División Norte de la Ciudad de México. Y vamos con la última organización galardonada este año. El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, de Perú. Recoge el galardón su gerente de operaciones, don César Mendoza. RENIEC tiene una característica que se le va a conceder también el premio trayectoria excelente, porque ha sido una organización que le ha ganado en tres ocasiones el premio oro años 2012, 2016 y 2018. Por lo tanto, se le entregan dos galardones. Muchas gracias. El premio oro y el premio trayectoria excelente por haber acreditado esa excelencia en la gestión. En la categoría plata fueron premiados las empresas bolivianas de alimentación Coronilla, al Grupo Aísla Mexicano y a la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Aviación Civil de República Dominicana, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, de Ecuador, y la Escuela Técnica Mexicana de Álvaro Obregón. Bueno, y a usted durante la clausura de este encuentro empresarial en su edición número 12 en la ciudad de Antiguo Guatemala, la ciudad colonial, pues finalizó con la intervención del presidente de la República, Jimmy Morales, y también del rey de España, Felipe VI. El rey Felipe VI reconoció el esfuerzo del gobierno y de los empresarios nacionales por apoyar este tipo de foros que, a su criterio, fortalecen las relaciones entre los países de Iberoamérica. Me gustaría destacar una cifra muy significativa. Los flujos de comercio entre España y América Latina y Caribe casi se han duplicado desde el año 2009 hasta situarse en los 32.300 millones de euros en el año 2017. En cuanto a la inversión, España sigue siendo segundo inversor mundial y el primer país europeo que invierte en la región. Una inversión que se caracteriza por la estabilidad, por el compromiso de permanencia, creando casi 800.000 puestos de trabajo. Por su parte, el presidente anfitrión, Jimmy Morales, hizo un llamado al trabajo conjunto de los países iberoamericanos y felicitó al sector empresarial por la altura con la que se ha desarrollado este encuentro. La construcción de una región próspera, de una región inclusiva, y que esa región se sostenga y que las políticas sean sostenibles, creo que van a radicar en el esfuerzo propio que hagamos cada una de las naciones aquí representadas, pero que también nos vayamos cooperando y echando la mano, como decimos, acá en Guatemala. Quiero agradecer públicamente al presidente Peña Nieto, felicitarlo por todo el trabajo que ha hecho al frente de esa gran nación, de esa potencia económica, cultural como es México. Y la invitación plena, la invitación total. Guatemala siempre es un país amable, su pueblo amable, empresariado, realmente comprometido, y esperamos que cada día más, con la posibilidad de cumplir esos objetivos mundiales que gracias a Dios podemos decir que nuestra política de gobierno se logró compaginar en un 96% para estos cuatro años, 2016-2020, con los ODS. Gracias a todos por estar acá, Dios los bendiga, y Dios siga bendiciendo a toda la región iberoamericana. Vamos a cambiar totalmente de tema, ya que tenemos información de última hora que nos traslada de inmediato Samuel Orozco desde nuestra unidad móvil, a quien le damos ya los buenos días. Cuéntanos, Samuel, de qué se trata esta situación, en dónde estás ubicado, para que nos des detalles acerca de esta información. Buenos días, televidentes, importante información que surge de último momento, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 5.5 de la ruta que comunica del norte hacia el centro de la capital, estamos hablando de la ruta al Atlántico, es en este lugar donde se conecta con el puente que comunica con Canalito, con Zona 24, y también con el sector de Alameda, Zona 18, y también los que van comunicando hacia la ruta al Atlántico. Vean ustedes cómo ha quedado destrozado una barda que comunicaba en el sector de la Zona 24 por un camión que ha volcado en este sector. Sin embargo, autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Guatemala y también de la unidad de Limpia y Verde han logrado sacar a este camión, aislarlo del lugar para evitar que se formaran largas filas de tránsito vehicular. Esto no significa que no formó filas, pero las unidades de inmediato se han hecho presentes hacia este lugar, aunque aún así se ha obstaculizado el carril derecho de lo que comunica la vía principal de la ruta al Atlántico, pero esto tómenlo en cuenta porque todavía se tienen que hacer las labores de limpia en este sector, pero de lo que viene del norte hacia el centro de la capital. Ahora en cuanto a lo que va del centro hacia el norte del país, pues esto se mantiene de forma fluida. La única diferencia es que las personas pues pasan viendo qué es lo que ha ocurrido. Así es que el llamado es para las personas que pasan más lento, por favor, que lo hagan de forma regular debido a que la Policía Municipal de Tránsito pues está haciendo su trabajo correspondiente. Vean ustedes los agentes y las unidades de limpia y verde. Esto ha sido un trabajo inmediato que ha tomado la PMT de Guatemala. En este momento pues no se está hablando de ninguna ruta alterna. Oficial de la Policía Municipal de Tránsito no hablamos de ninguna ruta alterna. El carril reversible. Ah, bueno, se ha activado el carril reversible pero no hablamos de ninguna ruta alterna por lo que es la zona de Chocho. Bueno, entonces ustedes tomen la ruta normal y también la ruta reversible que se está activando por parte de la Policía Municipal de Tránsito para evitar este tránsito vehicular. Es así como nosotros le hemos llevado detalles en cuanto a lo que está sucediendo aquí en el kilómetro 5.5 de la ruta a la Atlántica. Regresamos al el tránsito municipal. Muchísimas gracias, Samuel. Importante que usted lo tenga en cuenta. Recordemos que la ruta al Atlántico es una de las vías más congestionadas y sobre todo a esta hora de la mañana y previo a llegar justo al Puente de Belice ocurrió este accidente. Así es que el carril reversible puede ser una opción. Lo cierto es que aunque haya un carril reversible igual seguramente va a haber un congestionamiento bastante, bastante fuerte derivado de este camión que ha volcado en ese lugar. Así es que información de última hora que le estamos brindando a usted antes de salir de casa para que lo tomen en cuenta y si tiene que salir pues a esta hora hágalo lo antes posible para evitarse complicaciones. Pero bueno, información entonces que le estamos brindando a esta hora de la mañana cuando son las 5.59 minutos pendiente de nuestras redes sociales. Recordemos que a esta hora nosotros también estamos brindándole toda la información para que usted esté al tanto de lo que está ocurriendo en el momento. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más noticias. Muy buenos días amigos televidentes les saluda Vinicio Fuentes vamos a iniciar voy a iniciar mejor dicho con una información bastante lamentable una información muy fuerte preste mucha atención porque lo que vamos a indicar en estos momentos es algo inusual en Guatemala. Resulta que una mujer descuartiza a un hombre a machetazo. Nosotros tenemos los detalles esto ocurrió en Altavera Paz tenemos a nuestro corresponsal Walter más quien nos va a dar a conocer esta noticia bastante fuerte como indicábamos Walter muy buenos días. Buenos días Emilicio Fuentes y por supuesto a los televidentes de Noticia realmente es importante dar este tipo de informaciones un hecho insólito que se registró en el barrio del esfuerzo del municipio de Reyes del departamento de Altavera Paz en donde una mujer identificada como Dora Miriam Ortiz de 36 años de edad al parecer sufre de trastornos mentales tal extremo serán las autoridades correspondientes que determinen esta situación decapitó a machetazos al hombre quien se encontraba descansando a orillas del río San Simón cuando fue atacada por la fémina por la gravedad de las heridas este falleció en el lugar respondía al nombre de Sebastián Poca de 36 años de edad trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Suareces y Nacif para la necrótica de ley la mujer intentó darte la fuga sin embargo fue reducida al orden por agentes de la Policía Nacional Civil que sus prendas de vestir tenía manchas de sangre por ese motivo es la principal sospechosa precisamente de esta situación fue trasladada a juzgados de paz local es importante Vinicio y amigos televidentes de Noticiete recordarles de que el pasado 29 de octubre se diera una situación en donde también lamentablemente un hombre descoartizó a su pareja se presta realmente a interpretarlo de una manera tal vez un poco delicada y compleja porque ya se dan dos casos en menos de un mes en esta región norte del país y esto realmente ya tiene que poner en qué pensar a las autoridades del departamento para ver de qué manera se detiene esta ola delincuencial que afecta precisamente el departamento de inicio Walter aquí surgen algunas interrogantes tú pues indicabas hace algunos instantes de que pudo haber sido por trastornos mentales otra pregunta que puede surgir ¿ella tenía alguna relación con esta persona? ¿era un desconocido para ella? ¿cómo fue realmente? ¿qué otras versiones se manejan? importante las interrogantes de inicio quiero comentarle la misma gente a los mismos vecinos del barrio del esfuerzo comentan de que es una mujer que se mantiene deambulando en el sector se puede inclusive ya las autoridades naturalmente van a hacer las investigaciones del caso trasladar a esta mujer al INACI para hacerle los cámaras correspondientes y detectar y determinar realmente si esta parecía de algún problema mental de las situaciones no tenían ninguna relación sentimental estas personas por lo que no se entiende por qué se tomó esa determinación de parte de la familia aunque ya lo decíamos de repente esos problemas mentales ella como te dice de que esto realmente ya preocupa a las autoridades del departamento porque no es usual que se den casos de esta manera en esta región han presentado situaciones en otros lugares pero en esta región ya son dos casos en menos de un mes que se da en esta región norte del país esta es una sin duda es una situación bastante extrema ya ha sido trasladada a esta persona esta mujer hacia los tribunales de justicia o todavía se encuentra en alguna prisión de alguna comisaría de la policía nacional civil según lo que nos contaron aún se encuentran en la subestación de la policía nacional civil del municipio de la ciudad del departamento de Alta de la Paz en unas de la mañana será trasladada a la cabecera departamental naturalmente a la instancia correspondiente para que ella rinde su primera declaración eso es lo que se ha comentado precisamente en el lugar mi estimado Vinicio ¿qué dice la gente? ¿cuáles son las impresiones que tú has recabado hasta este momento? porque este como bien hemos dicho es un caso totalmente inusual así es inicio realmente son situaciones que han sido objeto de comentarios ya que es un municipio muy tranquilo y se da esta situación ellos según lo que manifiestan de que es una persona que realmente no se creía que iba a actuar de esa manera naturalmente la han visto en calles y avenidas del lugar con ciertos problemas pero jamás se imaginaron de que esta actuar en contra de esta persona de esta forma aunque se dice de que la persona que falleció se encontraba bajo efectos delitor salvo que en un momento dado la agredió verbalmente y eso fue la reacción de la fémina pero es importante realmente dar estos datos para que las autoridades al final de cuentas tengan de donde empezar las investigaciones y lograr reducir las responsabilidades en contra de la mujer Walter seguramente le vamos a dar seguimiento a este caso me imagino que tú te vas a desplazar a alguno de los lugares también como puede ser el Inasif para darle seguimiento a esta situación ¿verdad? Así es naturalmente nosotros estaremos pendientes de lo que pueda transcurrir en la mañana ya que naturalmente se le va a dar seguimiento a este caso los casos que se registran en menos de un mes en esta región norte del país Muy bien muchas gracias a Walter más por esta información realmente trágica información lamentable de una mujer que descuartiza a un hombre no se sabe aún si por problemas pasionales trastornos mentales como indicaba Walter esto ya serán las mismas autoridades o alguna agresión que intentó este hombre y fue por ello que ella tomó esta decisión eso es algo que no se sabe pero que también se tendrá que investigar por parte de las autoridades lo que sí es un caso inusual como habíamos indicado tal información que tenemos para usted vamos ahora con Axel Cardona con más noticias así es ministro Fuentes tenemos más información vea usted siguen los accidentes de tránsito generándose específicamente en varias rutas del país vamos a ubicar en algunos sectores pero primero le vamos a hablar de lamentables sucesos también una persona pues resulta fallecida y esto es a la altura de la calzada San Juan presta atención a lo que le vamos a indicar en este momento lamentablemente esta persona muere al caer de un autobús en marcha esto específicamente en la quinta avenida zona 4 de Misco colonia El Castaño acá tenemos lamentablemente ya el cuerpo sin vida de la persona que se trasladaba a su lugar de trabajo lamentablemente pues un descuido hace que caiga sobre esta cinta asfáltica y muera inmediatamente en la calzada San Juan quinta avenida zona 4 de Misco a la altura de la colonia El Castaño persona pues ha sido ya identificada por sus documentos posteriormente será notificada a los familiares acá está la policía municipal de tránsito de Misco bomberos municipales quienes atendieron la emergencia y también hay un congestionamiento vehicular bastante fuerte porque es un carril específicamente y recuerden ustedes que son dos carriles los que pues están en dirección hacia la calzada San Juan con dirección hacia el Trébol y Boulevard liberación por lo cual se ve seriamente afectado el tránsito vehicular a esta hora de la mañana por otro lado también tenemos otros accidentes de tránsito que nos da a conocer viajeros en ruta hablamos de una una colisión de dos trailers nuevamente el transporte pesado vuelve a ser pues protagonista de esos aparatosos accidentes veíamos hace un momento sobre el kilómetro 5.4 veíamos este que era específicamente lo de Lomas del Norte en la ruta al Atlántico pero posteriormente hay otro en la ruta al Atlántico de dos trailers que obstruyen el carril izquierdo uno averiado y el otro auxiliando vea usted un trailer está averiado y el otro está auxiliando y esto está generando serio congestionamiento vehicular estamos hablando sobre el kilómetro 25.5 de la ruta a Sacualpia en ruta al Atlántico CA9 para que usted tome en cuenta esto nos lo comparten viajeros en ruta pero así mismo también hay otro accidente de tránsito en ruta interamericana que también nos comparte viajeros en ruta así que agradecemos también pues la pronta acción por parte de las autoridades en poder definitivamente ir reordenando el tráfico también asistiendo en este caso a los brigadas de provial bomberos municipales departamentales y es que acá está estamos hablando de la persona fallecida que es arrollada en el kilómetro 162 de la ruta a la interamericana vea usted acá está ya se están haciendo las labores de fiscales del ministerio público para identificar identificar específicamente la situación que genera el haber atropellado a esta persona en la ruta interamericana estamos hablando kilómetro 162 esto es en jurisdicción de Chirijox Santa Catalina y Xihuacán Sololá bomberos voluntarios llegaron a la escena lamentablemente ya no pudieron hacer nada porque la persona había sido arrollada por un autobús según cuentan algunos testigos que se conducía a excesiva velocidad otros hablan de un transporte pesado ya serán las autoridades correspondientes que estarán pues de alguna manera aclarando la situación varios incidentes de auste viales en principales rutas del país y también estamos hablando de situaciones complicadas en el tráfico vehicular en rutas por irresponsabilidad al volante por imprudencia en el transporte pesado principalmente y luego pues estas dos personas una que muere al caer de un bus y esta persona que muere arrollada en esta jurisdicción de Zolola de esto estaremos ampliando más adelante porque siguen registrándose lamentablemente incidentes viales y personas fallecidas dentro de la capital también en el interior de la república bueno y ahora vamos con otras noticias de lo que acontece en nuestro país y varios son los acuerdos alcanzados en relación al presupuesto 2018 de la Universidad de San Carlos de Guatemala en donde se ha establecido que recibirá un aporte extraordinario la Universidad de San Carlos recibió un total de 357 millones de quetzales para finalizar el 2018 las transferencias fueron realizadas por el Ministerio de Finanzas ellos tienen del presupuesto vigente 178 millones de esos 178 millones nosotros les pedimos que solicitaran todo de una vez porque hicimos las priorizaciones para que los trasladaran pero no solicitaron todo solo solicitaron 156 de esos 156 ya se les trasladó hoy en la mañana antes de venir acá yo me cercioré que se les trae trasladado adicional a eso se le pidieron 64 millones de ampliación y cambio de fuente por 52 millones y nosotros hemos encontrado 50 millones adicionales en un espacio que hemos ubicado en la parte de inversión para fortalecer todo lo referente al fondo de inversiones que tienen ellos para la parte de pensiones estamos hablando de cerca de 360 millones de quetzales que es lo que hemos expuesto el día de hoy y que conforme vamos agotando todos los debidos procesos vamos a ir haciendo los efectivos sin embargo el rector de la USAC Murphy Pais señaló que a pesar de la transferencia aún hay un desbalance ya hoy un poco más de avance para los 2018 hay algunos fondos que se están adicionando a los anteriores pero todavía hay un desbalance para cubrir 2018 los 401 millones todavía no están seguros en su totalidad si hay una hay una cantidad dada de 106 el día sábado y hoy nos adicionan 50 más por lo tanto son 156 nos falta todavía llegar a los 401 seguimos entonces con un desbalance en promedio de 200 millones para cerrar el 2018 el ministerio de finanzas presentó una propuesta de firma de convenio para la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la universidad que debe ser analizado por el consejo superior además a dirección legislativa se presentó una enmienda para que haya un recorte de 92 millones 351 mil 627 quetzales al ministerio de desarrollo y sean trasladados a la universidad de san carlos bueno vea usted padres de familia docentes y estudiantes del establecimiento fe y alegría protestaron por el recorte presupuestario para el próximo año más de 2.800 estudiantes que forman parte del movimiento de educación popular y promoción social fe y alegría se verán afectados por el recorte de 11.2 millones de quetzales en su presupuesto para el siguiente año así lo manifestaron frente al congreso de la república estamos exigiendo el derecho a la educación y que se respete el decreto 05 2016 que es una ley para la subvención y atención a áreas rurales y marginales de las 52 escuelas que tenemos en todo el país ofrecemos educación gratuita y de calidad en esas áreas vulnerables donde nadie quiere llegar estamos exigiendo que se respete el monto del presupuesto que ya estaba acordado en esa ley y los 66.2 millones para funcionar en el 2019 actualmente nos han retirado nos han quitado 11.2 millones en el año 2016 fue aprobada la ley para la subvención educativa en aves marginales y rurales a través de la fundación educativa fe y alegría donde establece una asignación presupuestaria a través del Ministerio de Educación los manifestantes solicitaron a los diputados del Congreso de la República priorizar el derecho a la educación pública y gratuita para las áreas marginales y rurales bueno y vamos ahora con otra información mientras tanto el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad promueve la inclusión laboral en este sector de la población el CONAD impulsa la campaña de comunicación inclusión laboral desarrollo social con la cual promueve que personas con discapacidad tengan derecho a una oportunidad laboral es un tema bastante complicado yo creo que todavía estamos arrancando hay muchas personas con discapacidad que son profesionales y que pueden ser incluidos pero el mismo tabú que tienen las empresas o las instituciones públicas no permiten que esto se ve tenemos que aprender a ver la discapacidad como una oportunidad ellos también pueden ser parte del desarrollo de un país entre las actividades que se realizan como parte de la campaña inclusión laboral desarrollo social está la realización de un bazar de la productividad el cual ofrecerá productos realizados por las personas con discapacidad hay diferentes actividades tenemos una carrera unas ferias productivas que se realizan en cuatro departamentos Cobán, Quetzaltenango Chiquimula y Petén en donde los artesanos de la región van a estar presentando sus productos y también va a haber una actividad cultural ahora tenemos muy buenas noticias antes de irnos a la pausa queremos compartir con usted este nuevo diplomado y técnico el que usted puede pues ya recibir con los profesionales de la información con los profesionales de la comunicación de Alba Visión les tenemos buenas noticias técnicos en periodismo producción televisiva y comunicación digital y community manager se está pues realizando en este momento para que usted si está interesado se comunique con nosotros al teléfono 2410 30 00 extensión 11 270 o escríbanos al correo electrónico técnicos y diplomados arroba canal 3 punto com punto gt les repito los técnicos en periodismo producción televisiva y comunicación digital y community manager se están realizando específicamente en la corporación si usted está interesado comuníquese rápidamente con nosotros al teléfono 2410 30 00 extensión 11 270 o escríbanos al correo electrónico técnicos y diplomados arroba canal 3 punto com punto gt bueno continuamos con más información lo hacemos ampliando la situación que se está generando en el kilómetro 5.4 de la ruta al atlántico es Mabel Sauceo quien se encuentra en el lugar y nos tiene todos los detalles con gestionamiento vehicular complicado adelante así es amigo televidente y nosotros seguimos trasladándole información desde el kilómetro 5.5 esto con sentido sur hacia la ciudad capital específicamente sobre la zona 18 capitalina hace unos momentos a usted se les hubo informando de un camión de aproximadamente 5 toneladas pues que volcó en este sector y pues ya usted puede observar los daños que causó en el arriate que divide estos dos carriles hasta el momento el tránsito vehicular en este punto si se encuentra un poco pesado ya que prácticamente todo un carril está obstaculizado pues por esto que usted está observando en su pantalla y de esta forma también la policía municipal de tránsito ya se está haciendo cargo pues de retirar los escombros que quedaron puesto que como yo le comento este camión prácticamente volcó y la buena noticia que se tiene pues es que ninguna persona resulta herida de este accidente vial y también nos comentaban los agentes de la policía municipal que el camión ya fue trasladado a la sede que ellos tienen acá precisamente en este sector y le estoy hablando de la 13 avenida y cuarta calle pues para verificar quién se hará responsable de los daños que este camión causó acá en el kilómetro 5.5 usted puede observar cómo eso quedó prácticamente destruido y pues también a los amigos que se dirigen hacia acá los amigos televidentes deben tomar sus medidas de precaución ya que como yo le comentaba todo un carril está obstaculizado y también se encuentra pues bastante aceite en el asfalto esto podría provocar pues también otros incidentes viales en este sector y pues por ello a usted se le hace estas recomendaciones de igual forma a los motocicletas pues no rebasar los automóviles específicamente en este punto ya que sí se está viendo bastante tránsito vehicular y pues esto como yo le mencionaba puede perjudicarlos a ustedes en gran manera hasta el momento usted ya está observando cómo se está trabajando para retirar todo todo esto que quedó en este punto y de esta forma pues ya liberar el paso para que los automóviles ya puedan transitar hacia acá sin ningún problema la buena noticia que se tiene es que en este accidente vial no se registró ninguna persona herida pero sin embargo como yo le comento el piloto de este camión pues ya estará viendo a las autoridades competentes para tomar cartas en el asunto y de esta forma pues hacerse responsable de esos datos a usted amigo televidente pues esta la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto no sin antes recordarle del tránsito vehicular de este sector y si usted se dirige hacia acá pues por favor tomar vías alternas ya que esto si se está viendo bastante pesado en este sector hasta el momento esta la información que nosotros le podemos trasladar y con imágenes de Brandon Galeano yo retorno con ustedes al estudio principal el alvarado muchas gracias por ese importante reporte vea usted continúa generando pues congestionamiento vehicular en este lugar eso fue a eso de las 3.30 de la madrugada esta situación de la incidencia vial y sigue generando pues ya horas después congestionamiento vehicular en el sector se está pues tratando de habilitar lo más pronto posible ya lo decía Magalí Alvarado esta es una situación que se viene a generar desde horas de la madrugada pero repercute ya en el tráfico vehicular de las horas pico así que mucha precaución a la hora de transitar se tiene que ir movilizando ya también estos pues factores que vienen a complicar el cierre de un carril completamente y está la policía municipal de tránsito apoyando en el sector estamos hablando de este y otras noticias más vamos a la pausa volvemos bueno tenemos en estos momentos información de última hora información que nos están trasladando los cuerpos de socorro bomberos voluntarios nos dan a conocer lo siguiente que en la colonia Betania pues prendió en llamas un transformador esto está provocando algún tipo de inconvenientes cortes de energía según la información que nos trasladan en estos momentos esto se registra en la 33 avenida y 29 calles de la zona 7 capitalina estamos hablando específicamente en la Betania es un poste de energía eléctrica prenden llamas pero específicamente el transformador ve usted como están apagando los mismos cuerpos de socorro también los vecinos alarmados desde muy temprano ya están pues prácticamente con agua sacando agua para poder apagar el fuego bomberos de la 49 compañía de bomberos voluntarios cubrieron esta emergencia aparentemente ya está todo controlado solo como usted puede observar en las imágenes de los vecinos los mismos vecinos participaron posteriormente hicieron el llamado a los bomberos realmente es un incendio que se tenía pues la pena de que podía extenderse porque el transformador estaba prendiendo en llamas y la gente empezó a llamar a los mismos cuerpos de socorro que finalmente llegaron hace algunos momentos esto ocurrió repetimos en la 33 avenida y 29 calle en la zona 7 colonia Betania en donde ya controlaron el fuego según la información que nos trasladan de último minuto esta es la información estas son las noticias vamos ahora con más información con Piki Castillo bueno y escucha usted esta noticia acusado de ser un perteneciente de banda de asaltantes en la zona 11 específicamente en el guarda un hombre fue vapuleado este hombre fue acusado de integrar una banda de asaltantes que opera en los alrededores de las pasarelas que cruzan la calzada Roosevelt y que se ubican en cercanías del mercado El Guard el hombre fue corrido un par de cuadras por una turba de vendedores y transeúntes que circulaban por el lugar hasta que lo alcanzaron cerca del puente del trébolo ahí lo capturaron y luego procedieron a vapulearlo ¿Qué es si la pene se acaba de ir a la punta de arriba se jueve ¿Qué pisada vos sos copis y le digo apúntalo ¿Qué me arranco? ¿Sos copis? Bueno, callate pues apúntame ¿Vas a venir todavía en el guarda o no? ¿Vas a venir todavía aquí en el guarda? ¿Te estoy hablando? ¡Aquí venimos! El joven que fue asaltado por el hombre vapuleado y sus cómplices en la segunda calle y primera avenida del mercado El Guarda en la zona 11 narró cómo ocurrieron los hechos Pues la verdad iba bajando la pasarela me atacaron cinco hombres cinco mareros y además que también no deberían hacer eso porque yo no yo no podía hacer nada porque cuando yo sentí me arrojó uno de aquí yo no podía hacer nada Solo que les digo que los muchachos que hagan eso no lo hagan porque la verdad no se puede vivir así ¿Te quitaron? ¿Qué te quitaron? Me quitaron mi teléfono me quitaron mi billetera no cargaba mucho no cargaba mucho pero lo que pasa que solo cargaba mis pasajes que me dirijo para mi trabajo pero no deberían hacer eso ¿De dónde venías? Vengo de Jalapa ¿Qué venías a hacer a Guatemala? Vengo a trabajar bueno, ahorita en el puerto ¿Y a trabajar en el puerto? Eran los cinco unos se agarraron por allá y otros se agarraron para acá yo no podía hacer nada eso ¿Te ayudó la gente? Sí, la gente gracias a Dios me ayudó pero no se puede hacer nada porque mi billetera no la puede recuperar ni mi teléfono ¿Serán estas personas que se mantienen ahí en las paradas de buses? Esas personas son porque ese cabal iba bajando y yo la pasarela para abajo Bueno y vea usted la violencia sigue imparable en el sur del país un joven fue asesinado por personas desconocidas en esta jurisdicción lo cual atemoriza ahora a la población Este motoladrón junto a otros dos cómplices intentó robar una motocicleta en la colonia reformita de la zona 12 el miércoles último sin embargo testigos que presenciaron lo que estaba ocurriendo alertaron a otros motoristas y de inmediato se formó una multitud que acorraló a los ladrones sin embargo los dos cómplices de este hombre lograron escapar y dejaron abandonado a este asaltante sin importarles la suerte que pudiera correr la típica forma de operar de los delincuentes la turba lo capturó y sin dudarlo optaron por vapulearlo para darle una lección en medio de los golpes que le propiciaba la turba el delincuente intentó frenar la agresión diciendo que se dedica a robar porque no hay trabajo a la vez que rogaba clemencia a sus agresores lo que propició aún más la ira de la muchedumbre cuesta ganar los centavitos mano que quita la moto pucha y cuándo vale una moto mano que no lo estás jodiendo después de la gran puta casi a regalarla van porque como no les costó ni verga vean lo que les pasa a los ladrones aprendan aprendan no estás viendo que ahora la gente ya está como la gran puta gente como ustedes con la gran puta ya la gente ya no los quiere a ustedes maldito ya no la gran puta ya no la gran puta ya me castigaron ya me castigaron la verga ahí está la moto que se iba a bailar hijo puta mi hermano déjale verga eso fue la gran puta mano no yo no pide déjale verga déjale verga déjale verga hijo la gran puta maten maldito que no hace falta aquí en la sociedad el delincuente fue identificado como Edwin Sarasua las imágenes son bastante fuertes definitivamente y es que ya la población guatemalteca está cansada de la delincuencia y ha decidido tomar pues prácticamente la justicia por mano propia así que hacemos ver también a los guatemaltecos que para eso están también las autoridades para poderlos entregar a la justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos pero eso sí el incremento sigue de manera alarmante por otro lado hablamos de una persona un joven que se dirigía a trabajar pero nunca regresó a casa en Escuintla en el sur del país lamentablemente su cuerpo fue localizado sin vida dentro de un bosque que comunica la aldea Capulín a la finca San José en Siquina la Escuintla fue encontrado el cadáver de un adolescente personas que transitaban por el lugar vieron el cuerpo tirado a la orilla de una vereda y dieron aviso a las fuerzas de seguridad cuando llegaron las autoridades de inmediato se corrió la noticia y al lugar llegaron familiares de la víctima quienes lo identificaron el adolescente respondía el nombre de Wilmer Everardo García Hernández de 17 años y según sus familiares salió desde muy temprano para ir a trabajar a una ulera ubicada en ese sector tal como lo hacía todos los días sin embargo este jueves no pudo llegar a su trabajo el joven fue víctima de un ataque armado por desconocidos que al parecer los interceptaron en el camino las autoridades investigan los posibles motivos del ataque ya que familiares indicaron que el menor era tranquilo y únicamente se dedicaba a trabajar para contribuir con el sostén familiar vamos ahora con más información para usted ayer trascendió la reproducción de audios en la que se escucha negociar a un fiscal de la FESI con un privado de libertad para que testifique en el proceso que se sigue contra Carlos Bielma usted no te ayuda en la legalidad y no queda que era un gran no me falta no nada ningún beneficio dígame que quiere y yo hoy mismo le digo a mi jefe este sargen solicitó algo ahí y nosotros se lo pusimos ¿qué no tiene con el licitado? él creo que quería algo así de salir de ahí de ahí algo así y siempre esa situación de la redención de pena dos cosas pidió él esa situación de la redención de pena y que le dieran salida de día porque a todos lo sacan de noche algo así algo tan sencillo que no se lo podemos hacer yo no yo le voy a platicar a mi jefe y le voy a decir usted lo que único quiere es la redención de este delito no le pido más no le pido mi carta de buena conducta carta de buena conducta pero a nivel condenatorio no a nivel carcelario que a nivel carcelario si pues no le sirve nada no me sirve nada yo le voy a decir de mi o sea más que todo es mi condena mi redención de pena mi redención y esa carta quien te la da pues yo me imagino que eso lo tiene que saber porque yo la psiqui tiene que saber donde hace sus trámites y permanecer dentro de este centro hasta que no haya libre eso es más fácil eso es lo más difícil permanecer en el centro hasta que no haya libre yo le hice ver a usted que yo en contra de ese señor no tenía muchas cosas que hablar pero como le digo va a servir entonces entonces mira ofrecerme algo algo así algo bueno por tal de recibir un beneficio que me va a ayudar a mí en un futuro con mi salida mira hasta que demás hablo ahí porque como yo me encontro de ese señor yo me he parado sería mala onda de mi parte decir que me torturó si él a mí no me torturó usted me trae algo por escrito y me leo bueno aquí nos comprometemos a esto y lo otro pero ahí estamos en verano ahí sí sería con eso ahí sí sería con eso pero los que nosotros somos de la fiscalía pero nosotros trabajamos conjuntamente con ellos pero nosotros le podemos decir mire si el señor Marco Tulio López necesita que le ayuden económicamente vean ustedes de qué manera se les puede ayudar ya si ellos dicen mire si nosotros le podemos ayudar económicamente pues ya ellos pues vienen acá con usted yo tengo conocimiento que la oficina ha ayudado económicamente sí ha ayudado económicamente es que no lo dejamos plasmada pues por eso económicamente si se puede dar una ayuda de tanto que usted diga por parte de la comisión ¿verdad? así directo ¿cuánto quiere usted? y si pueden ayudarle económicamente y se lo dije a la comisión comisión internacional contra el imponimiento en Guatemala que si todo lo que usted quiera y lo que usted quiera pedir se va a dejar plasmado yo no estoy pidiendo nada yo solo les toqué ese tema ah pues por eso pero si venga quitar para ver si para que haya un soporte ¿verdad? porque como dice usted solo de palabras no ya acá escrito en esa declaración que se va a ir para crisis y que ellos van a ver porque también están viendo todo lo que nosotros nos vemos bueno y por supuesto se conoció que el jefe de la FESI Juan Francisco Sandoval reaccionó ante la publicación del audio en la que se escucha a fiscales negociando con presos para que sean testigos en el caso que se lleva contra Carlos Bielma no es mi voz fíjese que son los auxiliares fiscales Norman Sagastume y Marlon Vázquez Sánchez ellas fueron personas que estuvieron precisamente en la fiscalía y en ese tiempo pues no tenía estos casos o no sé si fue antes de que declararan anticipo de prueba no sé si fue en el momento en que la persona tenía que declarar para alguno de los juicios fuera del país entonces no sé pero lo que yo le voy a advertir del audio es que la persona está pidiendo un beneficio ellos le dicen lo vamos a analizar nunca fueron beneficiadas y nunca fueron combinadas a mentir entonces no le encuentro ningún misterio a ese audio de hecho inclusive ha circulado información en medios de comunicación ellos se encuentran cumpliendo condena ellos son testigos en este caso y se encuentran cumpliendo condena por los hechos hechos distintos por los cuales ellos se comportaban privados de libertad respecto a los audios que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación señalar desde la CECI que esa entrevista no se dio en el caso de ejecuciones extrajudiciales en el caso de ejecuciones extrajudiciales y torturas no se ha dado ningún tipo de beneficio de los más de 50 testigos incluido los de los reos bueno y mientras tanto el expresidente de la república Oscar Berche y el obispo de la diócesis de Huehuetenango Álvaro Ramazzini se presentaron al juzgado de mayor riesgo en apoyo al ex ministro de gobernación Carlos Bielman y se refirieron al proceso que se abrió en su contra muchas informaciones contradictorias mucha información sin veracidad sin constancia que no vi que estaba oscuro que era no se quien yo no fui bueno pero lo más importante tal vez de mi mensaje es que no debería de haber existido ni siquiera este ejercicio procesal porque el caso ya fue cosa juzgada no podemos transgredir una norma universal como es que nadie puede ser juzgado por el mismo caso dos veces ya el señor Bielman fue juzgado en España siete años tardó el proceso a mí me desconcierta que de nuevo ahora comience un nuevo proceso contra él y yo espero que la verdad reluzca y que la inocencia de él quede demostrada como ya quedó demostrada en España ¿qué falencias serían señor cuando habla del sistema de justicia? por ejemplo yo estoy escuchando ahí los testimonios son testimonios vagos en segundo lugar llaman a testigos que tienen un historial delictivo ¿cómo es posible que delincuentes vengan a dar testimonio? lo primero que piensa es que están tomando revancha o están siendo sobornados o que por qué están viniendo a dar testimonio es decir no entiendo por qué testigos con un historial de delincuencia sean los que ahora puedan decir esto es verdad bueno este viernes es muy importante en la ciudad colonial de Antiguo Guatemala ya que se inicia la vigésima sexta cumbre iberoamericana con los jefes de Estado de hecho Daniel Collín se encuentra en el lugar nos tiene información importante respecto a ello Daniel buenos días adelante muy buenos días amigos de Noticiete amable televidente y es que con esta postal del volcán de fuego hacia el fondo y el volcán de agua que están en la cuna de la ciudad colonial antiguo Guatemala sede de la edición número 26 de la cumbre iberoamericana pues con imágenes de mi compañero José Luis de León continuamos transmitiendo en este último día de actividades en donde participan los jefes de Estado de más de 20 naciones que se dieron cita acá a Antigua Guatemala en donde Guatemala pues estará entregando la presidencia pro-temporary en este momento a Andorra las actividades que se tienen previstas para este día es en en este caso la discusión y posición de cada uno de los jefes de gobierno que se dieron cita sobre los distintos temas que están afectando la región iberoamericana dentro de ellos la pobreza fomento del desarrollo e inclusión social la participación de la mujer importante tema también el tema que llama la atención es el área de migración que ha afectado en este caso no solamente a Venezuela sino que el área centroamericana como podemos apreciar en imágenes todavía continúan las restricciones vehiculares también hay grupos de seguridad desplegados varios anillos de seguridad en distintas cuadras que tienen restricción en este caso los vecinos que residen en este lugar pues se les entregó un marbete un permiso especial para poder circular como podemos apreciar en imágenes pues ya están desplegados elementos de la policía nacional civil también del ejército hace unos instantes equipo especial de la policía nacional civil hace un monitoreo aéreo a través de drones para que se tenga el resguardo correspondiente justo anoche se estaba haciendo una cena de recepción de la invitación de esta cumbre iberoamericana que dentro de dos años pues se estará realizando en Andorra en donde se estará continuando lo acordado acá en Guatemala se tiene previsto que en horas de la tarde el presidente de la república Jimmy Morales en compañía de los distintos jefes de gobierno den a conocer las conclusiones finales en este caso en las cuales han trabajado distintas delegaciones de los países trabajando sobre todo en convenios de cooperación esto se resaltaba ayer en torno a la cumbre empresarial en donde los empresarios resaltaron la participación importante público-privada para generar desarrollo regional en horas de la noche también se condecoró a Luis Videgaray él es en este caso secretario de relaciones exteriores de México en torno al agradecimiento del gobierno de México por la cooperación que se ha tenido especialmente con Guatemala en torno a distintos temas recordemos que pues participaron en temas de ayuda en el área en este caso lo ocurrido por el volcán de fuego también se hace un reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto puesto que está muy próximo de entregar su gobierno de entregar CDR en este caso al presidente electo Manuel López Obrador en donde todavía se refuerzan con este la conversación que se tuvo en este momento mantener la cooperación regional no solamente con México sino que con otros países que han visitado Guatemala prueba de ello también el presidente de España también rey de España en este caso Pedro Sánchez y también el rey de España Felipe VI pues dieron a conocer el apoyo a través de becas iberoamericanas y sobre todo la inclusión de personas con discapacidad para que sean tomadas en cuenta en forma regional esto es parte de la agenda de actividades que se ha completado y que continúan este día compañeros es lo que se vive acá en la ciudad colonial de antigua Guatemala ahora bien Daniel Collín algo muy importante ayer se reunían los ministros y jefes de gobierno en relación a temas migratorios ese será un tema muy importante que se estará abordando hoy en esta cumbre claro un tema importante no solamente para Centroamérica el triángulo norte centroamericano también para lo que es Venezuela la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela cabe señalar que dentro de los jefes de gobierno pues desistió su participación el representante de Nicaragua en este caso Daniel Ortega también es de señalar que en el tema migratorio llamó la atención la propuesta que podría salir en la discusión de mesa ese día de Argentina que se estaría proponiendo no solamente acá en la cumbre sino que también en la cumbre del G20 lo que es la creación de un tribunal penal para juzgar en este caso a todos aquellos grupos que se están aprovechando de los migrantes redes de trata específicamente en donde señalan que es importante los mecanismos de cooperación de desarrollo brindar oportunidades de trabajo pero sobre todo combatir aquellos grupos que se están aprovechando de las personas no solamente de aquellos que en este caso han abierto fronteras de forma criminal en Colombia en Venezuela sino que también en el área centroamericano el paso centroamericano hacia México en donde se ha conocido que distintos grupos están aprovechando también de la necesidad de miles de ciudadanos hondureños salvadoreños incluso guatemaltecos en búsqueda del denominado sueño americano con ofertas y promesas que en muchas ocasiones pues acaban con la vida de en este caso de las personas son parte de los temas que se estarán detallando otro de los elementos importantes que se estará abordando es la participación tal y como lo resaltaba la vicepresidenta de Costa Rica darle participación a la mujer la inclusión de la mujer es importante especialmente ya que el sector femenino pues ha representado un área importante en el desarrollo político y social de la región iberoamericana lo resaltaba Costa Rica para bien Daniel algo que también hay que resaltar era esta reunión de empresarios también iberoamericanos que traen nuevas estrategias propuestas para generar no solo desarrollo económico sino también la generación de empleo claro que sí una importante en este caso delegación de España pues participó ayer de forma privada con representantes de CACIF acá en Guatemala en donde se resaltaban en este caso temas de cooperación algo importante es que España maneja una serie de transnacionales que tienen vínculos iberoamericanos y que lograrían generar un mecanismo de desarrollo regional según lo ha detallado ya que Guatemala es un nicho de atracción de inversión según se resaltó por parte de empresarios nacionales que por cierto se batieron cifras récord en torno a la participación se tenía previsto por organizadores que en promedio serían alrededor de 400 empresarios de distintos países que se estarían dando citas sin embargo al final fueron más de 700 empresarios que mostraron interés en conocer el portafolio de negocios que tiene Guatemala y también la región centroamericana e iberoamericana es por ello que se tuvo conocimiento que empresarios de Paraguay también de en este caso de México también de Brasil Argentina entre otros países que están participando pues han tenido una serie de diálogos con empresarios nacionales para analizar e incluso ayer lo conocimos por parte de la vicepresidenta de Argentina que se suscribe un convenio importante con Guatemala la creación y cooperación para fomentar lo que son los textiles de forma artesanal con lo cual pues está interesada Argentina en generar un compromiso y también ampliar actualmente lo que es el tema de desarrollo regional y principalmente generar plazas laborales bien gracias Daniel Collín por este completo reporte también a José Luis de León las imágenes que nos traen desde la ciudad colonial de Antigua Guatemala estaremos en contacto contigo más adelante Daniel un abrazo cuídate y tenemos información relevante acerca del tránsito vehicular en la capital en las cercanías del Trébola ya se encuentra nuestra compañera periodista Vivian Vázquez quien nos tiene ya información relevante Vivian muy buenos días adelante con el reporte gracias buenos días amigo televidente un gusto saludarle nos hemos ubicado esta mañana a inmediaciones del Trébol para que usted conozca el panorama del tránsito vehicular sabemos lo importante que es para usted tener conocimiento sobre esto para que lo tome en cuenta y de esa forma no le tarde tanto tiempo llegar en su destino acá le mostramos el panorama de las personas que vienen del occidente del país en este caso sobre la calzada Ruth Bell y también las personas que vienen de la San Juan recordemos que estas son rutas pues bastante transitadas y bastante complicadas regularmente en esta hora que es la hora pico le mostramos acá pues el paso del nivel de la calzada San Juan vemos que de los tres carriles habilitados no se reporta mayor complicación sin embargo a la hora de salir al Trébol es donde se encuentran con un embudo porque a pesar de que hay siete carriles se dan las complicaciones por los estacionamientos en este caso para las unidades del transporte colectivo quienes deben esperar algunos minutos por acá para que las personas puedan abordar las unidades y también personas que van cambiando de carril en carril para beneficio de todas estas personas la policía municipal de tránsito habilita un carril reversible está funcionando con total normalidad cuando no se reporta mayor complicación vehicular es inhabilitado sin embargo vemos que hasta ahora todavía sigue pues habilitado para que usted pueda transitar sobre ese sector y que de una forma más pronta pueda llegar hacia la zona 3 este es el embudo que les hacía referencia vean ustedes la acumulación que se da acá la complicación muchas personas están optando por tomar rutas alternas que sería en la parte de atrás de la calza ruta para llegar precisamente a este punto pero acá es la parte crítica de toda esta situación porque aquí es donde vemos que los vehículos ya bajan de gran manera la velocidad por la fila de vehículos que se está dando ya hemos monitoreado las redes sociales y esta complicación se da parte de la zona 3 zona 9 y zona 10 de todo este sector así que si usted va a transitar sobre este sector amigo televidente mucha paciencia porque las complicaciones del tránsito están bastante cargadas recordemos que estamos en una temporada de pago también a muchos guatemaltecos les pagan la quincena en este caso de mes y aprovechan a sacar su vehículo aparte de ello el precio del combustible está teniendo a darse a la baja y por esta razón muchos guatemaltecos aprovechan a sacar su vehículo yo con este reporte regreso a los estudios principales bueno muchísimas gracias Vivian Vázquez por brindarnos esta información muy importante para todos los usuarios de la vía pública sobre todo si va a transitar en los próximos minutos en este sector de la capital en el trébol continuamos ahora con más información claro que sí que ha sido en otro orden de información vea usted dos abogados fueron reconocidos por la defensa de los derechos humanos esto de la familia rusa Bitkov este galardón o esta distinción se realizó en Londres los abogados de la familia Bitkov Rolando Alvarado y Victoria Sandoval recibieron el premio de defensa de los derechos humanos Sergei Maginski que otorga la fundación el magnate Bill Browder el premio se les otorgó por su trabajo en defensa de los derechos humanos de la familia Bitkov a quien la CICIG y el ministerio público señaló de ser parte de una estructura de venta ilegal de pasaportes los abogados sostuvieron que eran víctimas pues compraron los pasaportes en su intento de huir del gobierno ruso quien buscaba vengarse de ellos por no plegarse a sus intereses el premio tiene su origen en el abogado y auditor Sergei Maginski quien denunció corrupción y fraude a gran escala en el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin a Maginski lo encerraron y torturaron hasta que falleció junto a los abogados guatemaltecos también se le concedió el premio al fallecido senador republicano John McCain su hija Megan recibió el premio en su nombre Tenemos en estos momentos información de última hora hay otro accidente en la ruta al Atlántico teníamos información de un accidente en el kilómetro 5.5 de la ruta al Atlántico afortunadamente pues ya está despejado casi el paso pero ahora tenemos información de que un trailer está prendiendo en llamas en estos momentos esta es información de última hora que le estamos trasladando en el kilómetro 100 de la ruta al Atlántico estamos hablando ya que bomberos municipales departamentales están accionando llegaron ya al lugar están tratando de sofocar también las llamas de este trailer que ha prendido en fuego tenemos la información bomberos voluntarios cuerpos de bomberos municipales departamentales Provial el departamento de tránsito de la policía nacional civil ya acudieron a este sector están tratando de como indicábamos de controlar las llamas afortunadamente pues no hay personas heridas es la información preliminar que se tiene agradecemos a viajeros en ruta que nos trasladan esta información vea usted como realmente está prendiendo en estos instantes este trailer ahí se pueden observar muy bien y detenidamente las imágenes también en donde algunas personas ya incluso la policía nacional civil patrullas así como los cuerpos de socorro y además de ello ya con las señales que está colocando Provial para evitar algún incidente mayor en esta área lo que sí es que se está controlando el fuego en estos instantes y aparte de ello como indicábamos no había nadie dentro de este trailer es información preliminar como repetimos lo que le estamos trasladando en estos momentos agradecemos a viajeros en ruta que nos trasladan esta información por aparte también tenemos noticias noticias de última hora hay una requisa que se está registrando en la cárcel para hombres en Jutiapa agradecemos también a Antonio Contreras por esta información que nos trasladan en estos instantes la noticia es la siguiente el objetivo de esta requisa en el departamento de Jutiapa en esta cárcel es para evitar que los reos tengan ilícitos como armas de fuego celulares para extorsionar a las personas además de ello algún tipo de arma pues como arma blanca armas de fuego como indicábamos y sobre todo algún tipo de riñas que se puedan registrar esta requisa se lleva a cabo en estos momentos en la cárcel para hombres en la cabecera departamental de Jutiapa con el objetivo de localizar cualquier ilícito además 95 agentes participan en los 6 sectores que conforman este centro preventivo el cual alberga aproximadamente a 463 reclusos ya hay elementos de la policía nacional civil antimotines así como guardias del sistema penitenciario están haciendo el registro a los mismos reos el conteo de reos y aparte de ello como indicábamos verificando que no existan algunos boquetes que no existan algún tipo de caletas o escondidas armas o escondidas algún tipo de droga u otros ilícitos eso es lo que están revisando en estos momentos las autoridades policiales más adelante vamos a obtener información seguramente con el sistema penitenciario para conocer si esto se ha extendido a otras cárceles del país a nivel general o solo es en la cárcel de Jutiapa específicamente en donde se está llevando a cabo esta requisa en estos instantes esta es la información fotografías agradecemos a Antonio Contreras por esta noticia vamos a la pausa regresamos de inmediato porque hay más noticias por supuesto aquí en Noticias Bueno continuamos con más información a través de Noticiete y vea usted con estas bajas temperaturas que se están registrando en el país en la ciudad capital serán habilitados varios albergues para por esta manera resguardar a las personas en condición de calle La gobernación departamental de Guatemala espera habilitar 23 albergues en todo el departamento por el inicio de la temporada de frío los mismos estarán distribuidos en los 17 municipios siendo la ciudad capital la que cuente con la mayor cantidad de albergues el trabajo se realiza de manera interinstitucional con varias dependencias de gobierno La coordinación interinstitucional con todas las instituciones de gobierno para poder tener en apresto ya los albergues que están siendo que han sido ya coordinados para poder estar recibir a las personas que no tengan un albergue en este caso para poder pasar la noche Para el departamento de Guatemala este año se tienen en apresto 23 albergues los cuales están distribuidos en los 17 municipios siendo Guatemala el que más albergues tiene luego le sigue San José Pinula Santa Catarina Pinula Misco y Amatitlán De momento no se ha habilitado ningún albergue Todos hasta el momento están en apresto no tenemos ninguno habilitado ya de oficio El INSIBUME informó que para esta temporada se esperan de 10 a 15 frentes fríos de los cuales 3 podrían provocar que las temperaturas desciendan hasta los 5 grados centígrados en la ciudad capital rápidamente ya que estamos cerca del puente que le parece si nos vamos hacia la Betania algunos kilómetros de acá para conocer qué pasa porque se acaba de ir la luz y esto está generando pues también preocupación en los vecinos Vivian Vázquez se dirigió al punto cuéntanos cuál es la causa de este corte del fluido eléctrico en el lugar buenos días amigo televidente nos hemos trasladado hasta la 33 avenida y 29 calle de la zona 7 le tenemos información que se genera de último momento resulta que este poste prendió en llamas hace algunos instantes ya se movilizó pues el cuerpo de bomberos en este caso para brindar asistencia a las personas en este caso que era que no se vieron afectadas y quedaron en shock ante las llamas que estaban en este sector le mostramos acá también un video de la situación que se estaba viviendo como los bomberos municipales estaban pues apagando las llamas a raíz de un cortocircuito que se registró acá a raíz de esta situación alrededor de 30 viviendas se han quedado sin energía eléctrica pero ya vemos que la empresa encargada de brindar este servicio se ha movilizado hacia este sector para que el servicio continúe normal vamos a entrevistar aquí a unas personas en este caso que se han visto afectadas ante la falta de la energía eléctrica y como les decía al inicio también el shock en este caso al ver las llamas y que su vivienda en este caso pues podría estar en riesgo recordemos que a veces una pequeña llama puede propagarse sobre todo ese sector y que muchas cosas se pierdan señor buenos días coménteme lo que ustedes vivieron hace algunos instantes por acá bueno la verdad es que estábamos durmiendo como a las 6 y 5 empezamos a escuchar sonidos como que fueran cohetes pero no es el sonido normal y yo me levanté a ver y que se estaba tronando ahí cerca del contador de luz que está en el poste y rapidísimo empezó a a quemarse la verdad es que fue un temor para todos porque si usted se da cuenta como están los los cables ahí y algunos cables venían con con llama entonces llamamos a los bomberos y y vinieron luego a ayudarnos pues porque nosotros no podemos hacer nada en ese en ese caso sintieron temor ustedes que el fuego continuara para sus residencias si porque inclusive mi cuñada tuvo que sacar a a mis sobrinitos verdad porque como está está cerca verdad entonces para evitar tragedias de de nuestros familiares pues optamos a a salir todos de la casa danilo rodas gracias bueno y usted alarmada alerta toma la iniciativa de sacar a los niños de casa los de arriba porque mi cable estaba ahí agarrado ahí agarrando el juego entonces yo saqué a mis niños verdad y no nervioso pues de que hacerlo verdad porque para rescatar a los niñitos verdad tengo tres tres ajá ya están gracias a dios ya de ver que ya quitaron el juego pues nos calmamos ya verdad pero gracias a que llamaron rápido para quitar el juego pues ¿cuánto tiempo tardó eso? ah ya como una hora verdad una hora como una hora las llamas subían hasta allá arriba ajá al principio no querían venir los bomberos porque dijeron que ese era problema de la empresa eléctrica entonces la la muchacha de la esquina que te sacó su carro y se se fue a traerlos directamente si no yo creo que se hubiera agarrado ah mira la casita pero como ahí tienen una una muchacha malita que la pueden sacar entonces ella fue a avisar rápido si no no hubieran quitado eso estamos bien nerviosos pues la verdad que estamos nerviosos porque una cosa de eso lo peligroso pues y no piensa en los niños bueno pues sale uno corriendo cuando baja uno de allá arriba verdad le agradecemos mucho por verdad de que vinieron rápido pues Carmen Metancur de Rodas muchas gracias doña Carmen bueno ella hacía referencia que desde la madrugada prácticamente se inicia a reportar esa problemática inician a dar la alerta al reporte de los bomberos para que se les ayudara a los vecinos hacían referencia que las llamas pues llegaban hasta la parte de arriba y ahí vemos todavía las marcas ya se ha movilizado personal de la empresa eléctrica para reinstalar nuevamente la energía nos hacen referencia que en una hora aproximadamente el servicio ya estará totalmente normal vemos cómo han quedado los cables acá en una de estas cuadras sobre la 29 calle precisamente y todo este sector son tres cuadras las que se han quedado sin este servicio de momento pero como les repito ya en unos minutos pues todo volverá a la normalidad los vecinos pues ya están tratando de tranquilizarse ante el riesgo que estaban corriendo por las llamas que estaban acaparando pues parte de este sector así que este es el panorama con esto regreso a los estudios principales muy bien gracias Vivian Vázquez por ese completo reporte vemos ustedes que ya se está trabajando en el lugar para poder de esta manera también ir ya solucionando el problema en esta comunidad de la Betania en la zona 7 de la ciudad capital vea usted acá están ya ellos trabajando en el transformador será cuestión de minutos para que ya tengan rehabilitada la energía eléctrica Vicky Castillo vamos contigo vamos a ver por aquello de las 61.197 coaliciones que hay al año aseguradora general presentó el reporte del tráfico aseguradorageneral.com llámanos al 1757 son las 7 de la mañana 47 minutos nos vamos de inmediato a la calzada San Juan en donde se encuentra nuestra compañera periodista Magalí Alvarado para actualizarnos de lo que está ocurriendo en aquel lugar adelante con el reporte así es y pues se da un lamentable acontecimiento a eso de las 2 de la madrugada en donde un menor de 15 años lamentablemente fallece en la colonia El Castaño zona 4 de Misco información que nos la estará ampliando Gerardo Martínez vocero de bomberos municipales cuerpo de socorro que atendió este llamado muy buen día Gerardo muy buenos días pues efectivamente a eso de las 2 de la madrugada pues se reportó una persona posiblemente fallecida sobre la calzada San Juan y 5ta avenida de la colonia El Castaño zona 4 de Misco por lo que se destaca una unidad de una estación muy cercana hasta este punto pero lamentablemente a la llegada se localiza a un joven de aproximadamente 15 a 16 años de edad presentando múltiples traumas y luego de evaluarlo pues se determinó que lamentablemente ya se encontraba fallecido este no fue identificado ya que no había ninguna persona cerca a quien lo identificara y solamente viste un sudadero gris un pantalón de lona celeste así como zapatos de color negro a unos 15 a 20 metros se observa el bus de transporte extraurbano de rutas de San Juan Zacatepeques de placas comerciales 175 BQM en el que aparentemente esta persona pues también se conducía así que pues posiblemente se haya tratado de que haya sido atropellado o posiblemente haya caído de este bus es un punto que pues no tenemos claro por lo que se solicita la presencia de la PNC así como el Ministerio Público para poder solventar esta situación muchísimas gracias Gerardo y amigo televidente usted ya lo pudo escuchar se trata de un menor que lamentablemente falleció y según la teoría que nos comentaban pues que este cayó del bus en marcha de igual forma como el vocero de bomberos municipales nos informaba pues que a pocos metros de donde se encontraba el cuerpo de este joven también estaba el bus en donde este probablemente se transitaba y pues se conducía mejor dicho y pues como le quiero comentar que el piloto y el ayudante de este pues dejaron abandonado prácticamente este bus y pues ya serán las autoridades competentes quienes estarán dando seguimiento a este acontecimiento con esta información yo retorno con ustedes al estudio principal bueno muchísimas gracias a Magali por brindarnos esta información lamentable esta situación pero es nuestro deber tenerlo a usted al tanto de lo que ocurre en nuestro país pero bueno son las 7 de la mañana 50 minutos nos vamos a la pausa regresamos en solo instantes porque hay más de Noticias 7 para usted ya volvemos tenemos en estos momentos información importante información de última hora realmente una noticia que usted se va a sorprender porque encuentran un bebé fallecido dentro de una caja de cartón la información no la tiene Daniel Méndez nuestro corresponsal en Huehuetenango esto ocurrió específicamente en la zona 1 de Huehuetenango Daniel muy buenos días una triste noticia una lamentable noticia que nos puede ampliar al respecto buenos días compañero buenos días a la amable audiencia de Noticias 7 información importante que se ha generado en el occidente del país en este departamento quiero comentarles que las temperaturas han descendido a menos de los 10 grados y esto pues ha sido un factor sin duda para que este bebé haya fallecido durante la madrugada quienes lo encontraron fueron fue el personal del tren de aseo municipal quienes se dirigían a esa estación de basura a recogerla y meterla a los camiones que posteriormente esta basura está trasladada al vertedero municipal cuando pues se sorprendieron que dentro de una pequeña caja de cartón estaba el cuerpo de un bebé recién nacido ellos de inmediato dan aviso a los bomberos voluntarios quienes acuden al lugar para tratar de salvarle la vida sin embargo cuando los hombres del casco negro llegaron a este lugar de la zona 1 específicamente pues el bebé ya no contaba con signos vitales han añadido que una causa pues pudo haber sido las temperaturas que han descendido en esta región del occidente del país están a espera del ministerio público para que ellos pues recaben más información y ya puedan estar con los responsables de este suceso que es lamentable realmente y que ha conmocionado a la población en general de este departamento daniel yo recuerdo que se han registrado antecedentes similares en este lugar en la zona 1 de Bogutenango es así o estoy equivocado tú nos puedes ampliar afirmativo compañero han existido antecedentes sin embargo anteriormente pues afortunadamente los bebés son rescatados con vida y son llevados al hospital regional este no fue el caso lamentablemente en esta oportunidad el bebé ya había fallado muy bien muchas gracias a Daniel Méndez nuestro corresponsal en Bogutenango tenemos ahora información de lo que está ocurriendo también en el progreso ya hay noticias vamos a tener ya en algunos momentos más a Milca Rodas una llamada telefónica en donde nos va a ampliar una información porque también se ha registrado una situación lamentable en este departamento en el departamento del progreso ya que localizaron sin vida el cuerpo de una persona aparentemente bueno o mejor dicho presenta heridas un proyectil de arma de fuego es la información que tenemos también tenemos las imágenes usted las va a poder observar ya en algunos momentos más cuando ya nos las relaen o las tengamos en pantalla lo cierto es que localizan el cuerpo sin vida en un terreno esto cerca del lugar conocido como el Yajal en San Arate el progreso al parecer como indicábamos presenta heridas por arma de fuego ya nuestro compañero Amilca Rodas se encuentra en este lugar en este sector en donde indica que la víctima no ha sido identificada fue encontrada por un leñador en horas de la madrugada ya será producción si me indica si tienen a Amilcar Rodas en estos momentos en la línea telefónica si no pasamos a otra información pero tenemos aquí la noticia entonces de esta situación lamentable Amilcar muy buenos días que nos puedes informar al respecto acerca de esta persona que fue encontrada en este lugar en San Arate el progreso buenos días en horas de la mañana leñadores como todos los días se levantan y van a los terrenos a recoger leña se sorprenden al descubrir el cadáver de este hombre en un camino de terracería cerca del barrio del Yajal del municipio de San Arate específicamente sobre la zona 4 y alertan a bomberos municipales departamentales quienes al llegar constan que esta persona había fallecido según los bomberos pues al parecer presenta algunas heridas de proyectil de arma de fuego ellos alertan a la policía nacional civil que ya se encuentra en el lugar las características que presenta en su vestuario esta persona esta víctima es de un pantalón negro una camisa a cuadros color rojo y porta pues un palestín en su espalda según vecinas pues en la noche escucharon algunos disparos de de armas de fuego y se presume que esta puede ser una de las víctimas de estos disparos que se pidieron en la noche lo que si queremos mencionar es que hace aproximadamente un mes también se encuentra en otro cadáver aproximadamente a unos 300 metros de 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 este lugar entonces eso ha preocupado a los vecinos y a las autoridades para poder determinar que es lo que está pasando en esta área eh conocida en el municipio de San Arate como el Llejal donde pues en un mes han aparecido dos cadáveres esto es lo que se está dando acá en el municipio de San Arate los vecinos a descubrir pues este cuerpo sin vida de un hombre te agradezco a Milker gracias por esta información información lamentable que está ocurriendo en estos instantes ya llegó la policía nacional civil ministerio público a la espera de identificar a esta persona es la información que tenemos para usted vamos ahora con más noticias porque se está registrando una información también de último minuto que nos están informando de una colisión vehicular esto ocurre en el kilómetro 13.5 ruta al pacífico en carriles hacia la ciudad subiendo vía lobos ya agentes de la policía municipal de tránsito de Villanueva están coordinando con una unidad de emergencia así que mucha precaución con el tránsito vehicular la PMT de Villanueva se encuentra en este sector usted puede observar como varias motocicletas paralizaron pararon en este lugar para poder ver y tratar de auxiliar a esta persona que involucra en esta colisión vehicular hay algunas personas que también están viendo lo ocurrido esto afecta de cierta forma también el tránsito de los vehículos en esta área así que esto es lo que nos está informando la policía municipal de tránsito de Villanueva en donde nos informa acerca de que en el kilómetro 13.5 de esta ruta al pacífico una ruta bien transitada en carriles hacia la ciudad subiendo la vía lobos se registra este accidente de tránsito al parecer es entre una motocicleta y otro vehículo eso es lo que estamos tratando de verificar en estos momentos pero lo que si se puede observar detenidamente es de que el tránsito está paralizado en esta área momentáneamente es por eso que se está regulando el tránsito en este sector por aparte también tenemos información información que a usted le va a interesar si usted transita pues siempre en el puente Belice nosotros tenemos ya la siguiente información porque va a estar cerrado aquí usted como lo puede verificar en estos momentos seguramente ya Amilcar Montejo más adelante nos lo va a ampliar se llevará a cabo el cierre completo del puente Belice hoy viernes 16 de noviembre desde la medianoche estamos hablando a las 12 de la noche al sábado 17 de noviembre realmente van a ser dos horas las que se estaría paralizando el puente Belice en su totalidad por algunos trabajos que se están llevando a cabo en esta obra de infraestructura según la información que nos la han venido trasladando desde muy temprano porque se están llevando a cabo estos trabajos también Pérsimo y donde Provial nos está informando acerca de este cierre total del puente Belice en donde usted lo está observando ya en estos momentos a través de toda esta información que nos están trasladando según la información también del Ministerio de Comunicaciones es debido a trabajos de preparación y reparación que se realizan en las pilas de entrada del puente Belice se realizará este cierre completo este viernes 16 de noviembre desde las 12 de la noche hasta el sábado 17 de noviembre a las 2 de la mañana como repetimos son dos horas aproximadamente esta es la información que tenemos para usted amigo televidente de momento bien continuamos con más información a través de Noticiete y es que llegó la temporada de zafra y desde el 6 de noviembre 11 ingenios azucareros trabajan en la producción de este fruto que no solo endulza a la población guatemalteca sino a otros 70 países del mundo la zafra es una temporada muy importante porque genera muchas oportunidades de empleo para muchas personas en la costa sur sobre todo se generan alrededor de 82 mil empleos directos cada año y 410 mil indirectos aproximadamente son 11 ingenios azucareros los que integran la asociación de azucareros de Guatemala todos operan en la costa sur y juntos generan estas oportunidades de desarrollo y bienestar para la población podemos producir azúcar blanco y azúcar crudo al mismo tiempo en dos líneas de producción en realidad nuestro fuerte nuestra mayor producción es azúcar refino producimos más de 3 mil toneladas métricas de refino por día y el resto de azúcar alrededor de mil o más de mil toneladas métricas de azúcar diaria es azúcar blanco directa que generalmente es para el mercado local más o menos en los 80 entre el 75 y 80% de lo que producimos es azúcar refino y el otro digamos 19, 20, 25% es azúcar blanco directo en su gran mayoría para el mercado local hacemos una pequeña porción de azúcar moreno azúcar crudo pero también de la caña fabrican otros productos también producimos energía eléctrica tenemos más de 200 megavatios instalados de generación eléctrica también tenemos dos desfilerías allá en el fondo producimos alrededor de 420 mil litros de etanol potable por día y dependiendo de la cantidad de producción que tenemos anual producimos más de 60 millones de litros al año en el proceso de producción justamente en esta área es donde se exprime toda la caña hasta convertirse en bagazo que esto hace una producción del 32% de energía en todo el país de distintos ingenios reconderemos con más información y seguimos dándole a conocer a usted las noticias más relevantes la universidad de San Carlos de Guatemala otorgó el título honoris causa al presidente de Bolivia Evo Morales ayer en un acto en el MUSAC el doctorado honoris causa es un título honorífico entregado por una universidad a una persona destacada este jueves en la universidad de San Carlos de Guatemala se realizó un acto solemne donde se entregó el título de doctorado honoris causa al presidente de Bolivia Evo Morales por la inclusión de los pueblos indígenas todo esfuerzo político todo esfuerzo académico todo esfuerzo de los consensos tiene que ser honrado reciba usted señor presidente Evo Morales este doctorado honoris causa que se le otorga con un gran amor y pasión por nuestros pueblos originales hoy aquí representados como una universidad que es del pueblo y que las puertas están abiertas al pueblo y que su presencia honra e inspira a continuar en esa lucha por la democracia de nuestro país por la reforma universitaria donde el consejo superuniversitario también cambie y dé espacios a otras figuras y que también nuestros procesos internos se transparenten el presidente boliviano agradeció a las autoridades guatemaltecas por el título conferido y lo dedicó a la unión de su país doctor honoris causa me preguntaba yo doctor no creo bueno son distinciones de nuestras universidades un saludo este manifiesto tan importante que no es para evo morales es para los mitos sociales en Bolivia seguir de conocimiento seguir de conocimiento como mencionaba en las explicaciones porque porque evo solo no haría nada y hermanos indígenas especiales de Guatemala hermanos de los mitos sociales de los mitos obreros distintos sectores sociales cuando un vuelo se une para eso nada es imposible al finalizar el acto solemne el comité de huelga de todos los dolores de la facultad de ingeniería le otorgó una capucha nombrando al presidente boliviano compañero del comité de huelga además el rector morfi pais le obsequió una playera del equipo de fútbol de la tricentenaria gusto saludarlos por favor tome en consideración la siguiente información el cierre del puente de lice es inminente para este fin de semana queremos comentarle que mañana sábado durante las primeras tres horas escuche bien las primeras tres horas de la madrugada habrá un cierre vehicular estamos hablando que luego se habilita el tránsito desde las tres de la mañana hasta las seis de la tarde se podrá pasar en forma normal pero mañana sábado a las seis de la tarde haremos otro cierre total del tránsito en el puente de lice se mantendrá durante todo el día domingo y hasta el lunes a las tres de la mañana estaríamos habilitando nuevamente el paso vehicular así es que considere hay cambios en este cierre del puente de lice se lo repito en términos generales mañana sábado realizaremos un cierre vehicular durante las primeras tres horas de la madrugada habilitamos el tránsito de las tres de la mañana a las seis de la tarde iniciamos otra vez el cierre del puente de lice a las seis de la tarde y se van a mantener durante todo el día domingo el lunes a las tres de la mañana le estamos garantizando que habilitamos el tránsito en forma normal es oportuno en este caso comentarle sobre otras situaciones dentro del tránsito que nos llaman la atención le queremos pedir mucha precaución si va a utilizar en este momento el viaducto del obelisco estamos hablando del tránsito que va de zona 10 hacia zona 9 porque tenemos un conductor en total estado de ebriedad que se quedó dormido al volante en el carril central ya agentes de la PMT están trabajando en ese tema para poder retirarlo y evitar cualquier tipo de riesgo esto que usted está observando es un lamentable accidente de tránsito ocurrido en otra área de la ciudad quiero comentarle que esto ha sucedido en el trayecto vehicular de la ruta del Atlántico cerca del kilómetro 5 en zona 17 tanto el conductor como su acompañante están siendo trasladados a un centro asistencial este otro accidente que usted está observando sucede en el sector de la calzada La Paz Occidente estamos hablando de cuatro caminos hacia la 26 calle de la zona 5 en este otro accidente también una motocicleta está involucrada y una pasajera me estaban indicando pues resultó con lesiones oportunamente quiero comentarle sobre otra situación seguirá un cierre vehicular en el tránsito del puente o de la ruta del Atlántico estamos hablando en el puente de Lomas del Norte hacia el occidente es decir del lado de zona 18 como usted puede verificar hay señalización y hay agentes de la PMT que están retirando toda la estructura que fue dañada a raíz de un camión volcado durante la madrugada porque se va a mantener el cierre en ese carril de ingreso porque estarán realizando la limpieza correspondiente ya han retirado la estructura metálica y estamos en los próximos minutos también teniendo algunas complicaciones por la limpieza si es que será cuestión temporal le pedimos su comprensión mientras se lleva a cabo esta situación también quiero comentarle que sigue el cierre vehicular en la novena avenida y décima calle de la zona 1 frente al congreso y el BUSAC mantienen un cierre del tránsito oportunamente quiero comentarle que ya hay una acción de la PMT en este sector atrás precisamente la ladrillera en las inmediaciones de la segunda calle séptima avenida zona 17 cuando usted sube de la calzada a la paz hacia el sector de la segunda calle va a parar al cuartel militar Mariscal Zavala es precisamente en ese tramo atrás de la ladrillera y los centros comerciales que ha sucedido este accidente donde el vehículo se fue a empotrar contra la baranda me están informando que no hay personas lesionadas pero si hay una interrupción al tránsito en ese sector vamos también a tener información durante esta jornada sobre los movimientos que se han estado realizando entre Guatemala y Antigua Guatemala estamos teniendo un congreso de personalidades de visitas de jefes de estado de presidentes hemos tenido también en este caso una visita de empresarios y en ese sentido pues hay un fuerte movimiento usted va a observar comitivas entre la calzada Roosevelt tanto entre Misco y Ciudad de Guatemala y por lo tanto le pedimos su comprensión quiero hacer de su conocimiento también que tendremos un fuerte movimiento en cuanto a la actividad del árbol navideño el día sábado el día domingo tenemos una carrera en el sector de la avenida Reforma y el trayecto vehicular del obelisco así es que son múltiples actividades que tendremos durante este fin de semana por favor siguen compañía de Noticiete ¡Gracias! y tiene dos veces más poder dejando todo rechinante de limpio acción con espuma activa el verdadero arranca grasa compra dos productos magia navideña regístralos y gana dos por uno y entradas al cine nada como una conciencia tranquila tu basura tu responsabilidad un día soleado es como un sueño pero una pesadilla para mi piel el sol la reseca y ni hablar de la arena y ahora ¿qué voy a hacer? me voy a tomar un baño con el nuevo Protex Pro Hidrata con óleos hidratantes elimina las bacterias dejando mi piel con una sensación de humectación y ahora ¿qué voy a hacer? disfrutar el resto de mi día nuevo Protex Pro Hidrata para la buena salud de la piel consiéntete con lo mejor de la naturaleza con palmolive natural muy buenas noticias nueva con leche lista para tomar muy buena combinación de sabor y nutrición nueva nueva encaparina con leche lista para tomar se adelantó el Black Weekend de Walmart aprovecha hoy llévatelo todo a precios irresistibles en cuotas sin intereses LED Smart On de 32 pulgadas a 1199 celular claro LG K10 a 899 solo en Walmart hay un nuevo hotel Radisson para tu nueva vida para cuando quieres planificar tu emprendimiento para los días en que hay mucho que contarse o cuando quieres ponerte la camisola para el día de bailar con la quinceañera y cuando decidiste decir sí hay un nuevo hotel Radisson para tu nueva vida además de estudiar trabajo y al fin junté para mi carrito ahora no vuelvo a quedarme a pata por eso lo aseguré con Segurred Auto ellos sí me lo aseguraban además el otro día me quedé sin gas los llamé y ese guía me ayudaron no esperes a que algo te pase llegó a Guatemala Segurred el seguro hecho a tu medida adquiere Segurred Auto desde 185 quetzales al mes llama al 2208-6000 porque hay más de 6 mil razones para estar seguro 2208-6000 la línea segura que te deja tranquilo con Segurred estoy tranquilo una marca de Ariseguros con el respaldo de Seguros Mapfre Bueno y hemos llegado al final de esta emisión de noticias agradeciendo como siempre su preferencia invitándola a seguirse informando con nosotros regresamos a las 13 horas por el momento siga con Televisión con Televisión Gracias a todos